Hello bellezas, bienvenidas a un nuevo video, a un nuevo vlog Creo, no sé, que este video van a ser como varios días o solo hoy, no sé El punto es que hoy es miércoles, feliz miércoles Y bueno, ahorita vamos a salir a hacer algunas cositas y eso Entonces dije, ¿por qué no bloguearles? Sé que a ustedes les gusta muchísimo como que ver mi día a día y así Aunque sinceramente yo pienso que suena interesante Pero bueno, igual me gusta y me encanta grabar vlogs y compartírselos Bien, por aquí está mi princesa, ya la acabo de vestir Saluda a mi princesa Este, ya solo me falta ponerle un lacito y listo Yo me voy a medio maquillar un poquito porque Miren como tengo la cara, o sea, sin nada de maquillaje Que no me molesta, me gusta Este, pero sí me quiero hacer como una manito de gato Así que, nada, acompáñame a perpetuarme Solo me puse un poquito de base Como en las zonas, así como que quiero tapar un poco Esta brocha que estoy utilizando es nueva Recién la probé ayer y me encanta Esta me vino en la cajita de Boxy Charm del mes de abril Y me encanta, además es súper compacta, súper suavecita, no pica Pero aquí les voy a dejar el nombre de la marca Para que vayan a verla porque de verdad me gustó muchísimo Me trajo esta y otra que ya se les voy a mostrar Que la voy a utilizar como para rubores en crema Esta otra paleta también me llegó en la cajita de Boxy Charm Y esta es la otra brochita que les digo Y, este, nada, me están gustando demasiado Esta paleta de rubores son en crema Y miren, pigmentan súper, súper bonito Esto también lo probé ya y me gustó bastante Les cuento que vinimos a Sam's Club porque Este, vinimos a averiguar para hacernos un examen de la vista Edison y yo porque ya tenemos Por lo menos Edison nunca usado lentes Pero tiene tiempo diciendo que le duele al manejar Le duele la vista y así Entonces, bueno, él se lo va a hacer Y yo, sí, desde hace como, no sé, 7, 10 años, no sé Uso lentes Pero ya tengo como dos años que no los uso Porque ya se me venció y bueno, no me los volví a sacar ni nada Así que, nada, vinimos a sacar la cita para hacernos el examen La semana que viene Y eso Miren, este short que veo aquí Está en 14.98 Está súper mega lindo Pero no hay de mi talla Este es small Y ya lo demás que hay Hay es XL Entonces, ay, me gusta demasiado Pero no hay Miren, este otro short está súper lindo Pero tampoco hay toalla Hay que cargar a esta criatura Mira, Alice, mira por acá Porque le estaba dando la locura Estaba en el coche Y no, estaba en crisis Este, ahorita no le puedo seguir grabando Porque no tengo memoria en mi teléfono Porque ya tengo muchas aplicaciones Y son literal aplicaciones Que no puedo por nada del mundo borrar Entonces, no sé qué hacer Ando en crisis yo también con eso Pero bueno, les quería comentar Que nunca habíamos venido a comprar Bueno, solo como una vez Vinimos a comprar aquí en Sam's Porque siempre compramos Este, en Costco O Walmart Este, y así Pero a Sam's no Y nos gusta, de verdad Vimos a estas cosas bien, bien chéveres Vinimos a Este Daily Queen Se me había olvidado Y iba a decirles Blizzard Pero Blizzard Se llama El helado que pedimos Que nos da risa Porque aquí siempre cuando la Cuando te entregan el heliciar Lo voltean así Para que vean como que Ajá, que no se cae Y siempre, siempre lo hacen Este Yo siempre pido el de Oreo Y Edison siempre pide el de Cheesecake Y Esto de verdad es demasiado delicioso También pedimos una hamburguesa ¿De qué la pediste? ¿De carne o pollo? De pollo A ver qué tal Porque las hamburguesas Se ven deliciosas Mira esta que está aquí Se ve súper súper rica Pero nunca las hemos probado Entonces Miren Miren Ahí se comen la fresa Pero Es rico Pero a mí no me gusta Como muchas de las cosas de fresa Entonces bueno Pero sí está delicioso Y este Ya les contaré Qué tal la hamburguesa Porque nunca la hemos probado Pero en las fotos se ve Divino No les pude grabar La hamburguesa Tan deliciosa Que nos comimos Porque Este No tengo memoria Como les digo Tengo que eliminar Aplicaciones Y no un show Así que Ya estoy eliminando Varias aplicaciones Para poderles grabar Y llegar a la casa Pasar los videos A la computadora Y ver un show Entonces bueno Vinimos a Ross A ver qué hay Así que Voy a ver Si les puedo mostrar Más o menos Miren Estos zapatos Que acabamos de ver Son Roxy Están súper lindos Yo tengo unos iguales Pero son de rayas Y estos están lindos Porque son así Como rosa viejo Y como de florecitas Están súper lindos Y están en Bueno Para aquí les pongo el precio No les pude seguir grabando Porque Como les dije No tengo memoria En el teléfono Entonces Ya no tenía nada De memoria Así que bueno Ya son casi las nueve Son como las ocho y media Y me estoy Arriblando Para ir a entrenar Ya bañamos a Alice Están los pelos como una loca Ya bañamos a Alice Y ya también Está dormidita Así que Espero Espero Que no se despierte Porque no comió Comió hace casi una hora Entonces bueno Espero que no se despierte Y me echan Y me echan Sedire Y miren, estoy fascinada con este top Este lane me fascina Aquí en la descripción les voy a dejar el link Porque si les gusta Estoy súper cansada Hoy tuve el gimnasio solita para mí Y qué delicioso se siente Así que bueno, ya me voy Me voy a bañar Y listo Buenos días, belleza Ya es el siguiente día Y estoy desayudando Son las 10 y 15 Y bueno, ayer Nada, llegué al gimnasio Me bañé, me hice un pan Nuevamente este cuarto está hecho un desastre Miren esto Dios, esto es una locura Siempre porque este es el cuarto de Alice Como ya les dije Y aquí al lado está la lavadora, la secadora y eso Y siempre que saco ropa la tiro aquí Y digo, ay lo voy a hacer ahorita Y termino haciendo miles de otras cosas más Y nunca lo hago Entonces hoy dije, bueno Ahorita Alice está durmiendo Así que es el momento para arreglar eso Así que no voy a hablar mucho Porque Alice está por despertarse Hello de nuevo yo Perdonen este suéter asqueroso Pero bueno, está haciendo frío aquí dentro de la casa Y este abriga bastante Pero bueno, les quería mostrar lo que compré ayer en el Ross Que no se los puede mostrar porque ya les dije Se los he dicho en todo el video No tengo memoria Entonces no puede grabar más Pero bueno, lo primero fue esto Que les mostré Apenas llegamos Que son estos zapatos súper lindos Son de la marca Roxy Estos normalmente ya estaban en 75 Pero salieron O sea, tenían en descuento Y salieron en 19.99 Súper bien Y mirenlo Son así como de florecitas Me encantan Porque aparte este es mi color favorito Como rosa vieja Me fascina Lo próximo es este pantalón Que apenas yo vi Dice Oh my goodness Lo quiero Que no me lo he probado todavía Ya me lo voy a probar Ahorita me lo van a ver Porque me había probado uno Que era 5 Yo ahorita estoy diciendo 6 Pero no había 6 Sino 7 Entonces bueno El 5 me quedó O sea, no me puedo cerrar Pero miren Esta belleza Está demasiado bello No es como tan grande O sea, como tan grueso abajo Pero sí más o menos O sea, me fascinó Y este me costó 19.99 Y estaba en 29.99 O sea, súper bien Ya lo próximo Es, bueno Esto que se lo compró Edison Que es un contigo Está súper lindo también Esto costó 10.99 de 14 Y ya lo último fue esta camisa Dios mío Miren esto Dios mío Aparte que el color me encanta Es así como Versailles Es M Pero se ve como grandecita No sé Yo ahorita igual me lo voy a probar Porque tampoco me lo he probado Y lo que más me gusta Es lo que dice Porque es algo así Súper espiritual Del horóscopo Tiene el número 3-3 aquí Me encanta Yo soy como que demasiado Así como Con los números De que siempre veo Los mismos números Y así Y sé que tienen su significado Y me fascinan Cuéntenme Si ustedes también son así Quiero como más así Como con esto Porque me encanta lo que dice Aquí Tiene el número 3-3-3 Y lo que dice Está en inglés Pero es como que Tus guardianes espirituales Están siempre contigo Rodeándote Con mucho amor Y apoyo Me encanta O sea Dios Me encanta Me lo voy a probar Ya vengo Miren esta belleza Me encantó Pensé que no me iba a quedar el pantalón Y más bien Aquí me quedó sueltecito Así que un Este 7-6 Creo que no me iba a quedar También me iba a quedar Me iba a quedar muy ajustado Y me fascinó Demasiado La camisa también Me gustó muchísimo Los zapatos Y siento que así Todo queda Perfecto Me encanta Que dicen ustedes Amén Hello bellezas Buenos días Bueno casi buenas tardes Ya son las 11 y 38 Y que buenos días Para ella Está Alice Pegando gritos Porque quiere que la cargue Está muy teta Y bueno Les cuento que hoy es viernes Outfitcito del día de hoy Y les cuento que vamos a hacer mercado Porque ya no tenemos nada Y vamos a ir ayer Pero nos dio súper mega fastidio Ayer estaba haciendo frío Hoy el día está más caluroso y tal Así que bueno Hoy hay más energía para ir a hacer mercado Entonces bueno Eso es lo que vamos a hacer hoy Y creo que ya hoy Culmino este vlog Miren el outfit de esta princesa Y hoy se paró con esos pelos mega loca Y mi vida No vas a llorar Aquí no vas a llorar Enfrente de tus amigas No Miren esos pelos Parada obligatoria Starbucks Bueno antes de ir a hacer mercado Vinimos a un outlet Que queda en Phoenix A ver cositas Y no les dije Pero ya me estoy terminando El café Y el que yo siempre siempre pido Es caramel Máqueda frío Y me encanta Bellezas Ya es otro día Y de verdad Este vlog Perdónenme Ha sido como Medio cortado No sé Pero bueno Ya hoy sí Finalizo el video Pero les quería mostrar Esta comprita Que hicimos ayer Esta y otra Esta camisa En el outlet Allá en Phoenix Y me gustó mucho Es de Converse Yo tenía demasiado tiempo O sea años Que no compraba nada En Converse Y mirenla Como es para atrás Súper mega linda Esta ya L Y la elegí L Porque quería que me quedara Justamente así como Holgadita y eso Y de verdad El color me encanta Y la otra Que compré ahí mismo En Converse Que es súper mega Oversized Es esta de acá El primer está súper lindo Así como que bien Minimalista No sé Pero esta sí es grandísima Miren Esta ya S Y miren lo grande que es O sea yo digo Que esta me la pongo Así con unos charcitos Y así Porque es bastante Bastante grande Y por atrás No tiene nada Pero de verdad Estas dos me encantaron Y estas dos salieron Dos por treinta Y bueno bellezas Ahorita vamos a salir Y aquí está Mi princes ¿Dónde está mi reina? Ahí está Y nada Finalizo este video Yo sé que fue como Un poco Como raro O no sé Pero tengo que solucionar La broma de mi memoria Del teléfono De verdad que sí Para poder grabar bien Pero bueno Espero lo hayan disfrutado Les haya gustado muchísimo No olvides suscribirte Activar la campanita De notificación Y por supuesto Seguirme en mis redes Y se los que por aquí Abajito como siempre Te las voy a dejar Bye Bye